Hermoso cariño Hermoso cariño Dios se me ha mandado a ser destinado nomás Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de bicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás Para mí Porque y Hermoso cariño Hermoso cariño El mensaje El mensaje Así como lo escuchan, el día de hoy estaremos acompañando a nuestro amigo Ricardo Llama Zapata que pues llega a sus maravillosos 7 años de vida, un número muy importante, el número 7, el número de la suerte y de verdad les deseamos a nuestro querido Ricardo que se la pase muy contento, rodeado de sus mejores amigos rodeado de sus padres que hoy tienen el gusto de invitar a todos ustedes a que vivan junto con ellos este cumpleaños número 7 muchas gracias al amigo Mero, muchas gracias a nuestra amiga Leticia por contemplarnos a nosotros para inmortalizar este mágico momento en la vida de sus pequeñitos pues bueno, amigos nuestros, les comento, el día de hoy tenemos una cartelera musical muy importante estará con nosotros Juan Estrada y su nuevo cárter y también estará el invasor, oiga el invasor de San Luis, viene directamente desde el Naranjo, San Luis Potutí a tocarle a toda la gente linda de Guadalcázar, específicamente a la gente de las negritas y pues bueno, esperamos que toda la gente de aquí de los alrededores se dé cita en este lugar porque hoy, hoy tenemos fiesta grande para nuestro querido Richard amigos nuestros, acompáñenos, esto es... ¡Como es para la verdad! ¡Y que se llene esa fiesta, compá! Celebremos con gusto señores Este día de placer tan lechoso Qué el santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente Te pondremos un hombre de repente Con el oro y las conchas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin me lo pasó Celebré un sustento tan precioso Tus amigos, parientes y yo Los bendiga ese día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las felicitaciones Amigos y amigas Muy pero muy buenas tardes Tengan todos y cada uno de ustedes El día de hoy estamos arrancando Con un video más Una transmisión más en vivo Y a todo color El día de hoy desde Las Negritas, Guadalcázar, San Luis, Potosí, México Estaremos celebrando Siete añitos de Ricardo Llama Zapata Y de antemano Gracias a todo nuestro público A toda la gente de Guadalcázar A toda la gente que ya se está dando cita Para acompañar en este bonito banquete Vamos a recibir a toda la gente De Las Negritas, Guadalcázar Y alrededores A la gente de Tamaulipas A la gente de San Luis, Potosí Que está aquí cerquita Los invitamos Vénganse Arrancamos Estamos en vivo Desde Las Negritas, Guadalcázar Para el mundo entero Con las diestas grandes De nuestro querido Richard Siete añitos de vida En la música Nos acompañan Los Alegres del Bravo Ay, ay, ay Para acá está nuestro querido Ricardo Que hoy celebra Siete añitos de vida Ricardo, ¿cómo estamos? Que me hacen peligro Bueno, es el amigo Richard Por acá presente Y bueno, le deseamos lo mejor Hoy en este día Que se vengan todos tus amigos, Ricardo ¿Sí? Que se vengan todos tus amigos A acompañarte Anda por acá el Richard Chiviadón Pero bueno, le deseamos Lo mejor en este día Muchos añitos más de vida para él Una vida por delante Y de verdad Hoy lo vamos a festejar a lo grande Por ahí este Y con todos los detalles Que ya ha preparado la familia Para el homenajeado Pues muchas gracias Por la invitación Amigo, ¿eres hermano de Ricardo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge Andale, Jorge ¿Cuántos años tienes tú, Jorge? Once Once Ah, pues bueno Eres el más grande Pues qué bonita fiesta Le han organizado hoy a tu hermano Y pues bueno Como parte de la familia Hay que disfrutarla al máximo Ánimo, Jorge Mándale saludos a tu familia ¿A quién quieres saludar? ¿A quién? A todos A toda tu familia Ándale, bueno Pues se ve muy contento Ánimo, Richard Saludos a tu familia Saludos a tu familia Que me sufrajo a ver A mi ranchera Saludos a tu familia Que anda por acá con nosotros Todos los que ya llegaron Gracias también a las señoras encargadas de la cocina Que pues bueno El día de hoy Están preparando los mejores platillos Para todos los invitados Que ya se han dado cita Por acá andan las guapas cocineras Trabajando arduamente Por acá andan también Pues bueno Los encargados de este bonito festejo Por acá está doña Leticia Zapata También el amigo Homero Llamas Por acá este pues Ya preparándose Porque ya llegaron los invitados Oigan Muchas gracias doña Leticia Por invitarnos Muchas gracias don Homero Por la invitación Les deseamos que se lo pasen bien a todo Dar un gran festejo Para Ricardo Y de verdad Gracias porque hoy están aventando la casa Por la ventana ¿Tienen saludos para alguien Doña Leticia? Ahorita no tengo Ahorita no tiene cabeza Allá mi compa Homero ¿Para la gente de dónde? Para mi hijo Homero Llamas Que está en Indiana Ándele Órale para el Junior Hasta Indiana Y por acá mi compa Igualmente para Homero Que no puede estar aquí ahorita con nosotros Pero al rato sí Órale Ya está pues bueno Para estar la gente de Indiana Oigan que bárbaros Miren nomás Por acá está el arrocito Hay una sopa aguada Oigan de verdad Que delicia esta sopa En serio Híjole ¿Será el hambre que traigo? O huele riquísimo Todo aquí en la cocina Huele sabroso Señora Linda ¿Cómo estamos? Bien Mándemele saludos a su gente A su familia Como están mucho Es rico y aquel es mi nieto Ah miren que bien Usted se llama Ricardo Camacho Ricardo Camacho Doña Ricardo Pues bueno Le tocó cocinar Sí Es rico Ah muy bien Pues muchas gracias Doña Ricardo Mándemele saludos a sus muchachos Ya los mandé Para quien oiga Para Elvia Allá más Ajá ¿Dónde anda ella? Allá en Indiana En Indiana ¿Quién más oiga? Homero Homero Ándele ¿Quién más de su familia? ¿Quién más anda lejos? Muchos nietos Toda su nietada Toda la gente que me está mirando Por acá nos llega un saludo De parte de Elizabeth Gutiérrez Saludando a Doña Ricardo Órale Ahí están los saludos ¿Y cómo le dicen Doña Ricardo? ¿Cómo le dicen a usted? Rica Rica Doña Rica Vámonos Bueno pues Muchas gracias a Doña Ricardo Por acá anda En la cocina Y miren nomás La salsa por acá Una salsa Pues muy diferente De la que acostumbramos Esta salsa ¿Qué tiene Doña Ricardo? Platíqueme un poquito ¿De qué es esta salsa? ¿De qué es la 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 salsa? Ah Bien La mamá del niño De Doña Leticia Hice una salsa Oigan pues Esta se ve Está muy fría para Se ve diferente De la que acostumbramos Por acá Sí También hay salsa Miren nomás Por acá están Los frijolitos charros Sí Vámonos Hay frijolitos charros Qué bárbaras Las cocineras Ahora sí Que se lucieron Me encargan Un saludo De parte de la familia Camacho Gutiérrez Especialmente Aquí para todos Salsa macha Todas las cocineras ¡Ah! ¡Es salsa macha! ¿La preparó usted Doña Leti? Mi esposa Ah su esposo Es el cocinero El chef oficial Él fue el que la preparó Oye ¿Y qué trae esta salsa? Platíqueme un poquito Puro chile Ajo Cebolla Y aceite Ándele Vámonos Esta sabe qué Se parece mucho A la que dan Con la comida china Sí ¿Verdad que sí? Es esa Ándele ¿Es esa? Sí Ah mire qué bien Bueno lo vamos a probar Le vamos a entrar Con toda la salsa Bueno pues Para la gente que nos conoce Ya sabe que nosotros somos bien Bien chileros Oiga Por acá me encargan un saludo Para Marta Llamas De parte de Amparo Sierra Por ahí reportándose Con los saludos Para Doña Marta A ver Doña Marta A ver contéstenme los saludos No gracias Ándele Claro que sí Para quien más Oiga Quien más anda por ahí Lejos de casa Que me les mande saludos Para mi hermana Herbia Ándele Para su hermana Claro Con todo cariño Por allá Ya escuché Que dicen Que ya se pongan Las guatas Para bailar A ver Doña Ricardo Pues usted Mera No puede bailar A la vuelta y vuelta Aunque sea sola Si no yo la acompaño Dejo esta cosa por ahí Y me voy a bailar con usted Ahí está el saludo Me encargan una saludos Para Doña Ricarda De parte de Amparo Sierra Por allá De parte de la familia Camacho Gutiérrez Por ahí Ya la vieron Doña Ricarda Ya quedamos Vamos a bailar Aunque sea a la vuelta y vuelta Vamos a mandarle un saludo A los cerqueros de Florida Los amigos de Querétaro La gente del DF Ciudad del Maíz La gente de San Antonio De parte de Reinaldo Calderón Por acá también tenemos Más saludos Dice Doña Amparo Sierra Que le bailen muchachas Todas las cocineras Que no se queden con las ganas La música está espectacular Allá ustedes Y se lo pierden Oigan mis amigos Pues también hay Hay salsita verde De la que acostumbramos Por aquí En México Pero yo Hoy le voy a entrar A la salsa Vámonos Es salsa borracha Me voy a emborrachar Con pura salsa Hombre Trae cerveza Oigan por acá Estamos descubriendo Los secretos De Pues de la cocina mexicana De estas bonitas señoras Que por acá Hoy cocinaron Y huele riquísimo Amigos Nos vamos a ir Por allá afuera A ver quién más anda Quién más nos está acompañando Para allá el saludo Para el amigo Homero Saludando a toda la raza De Indiana Hasta Indiana Se van los saludos Ánimo Estamos pudiendo El cerro De Las Negritas Guadalcázar Salud en Potosí De México Y ahí va el saludo Muy especial A toda la gente Que anda por acá Con nosotros Que ya nos acompañan Bienvenidos señores Ánimo La gente que ya está Por acá con nosotros Regustando por allá De los frijolitos charros Amigos ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Son de aquí del rancho? De aquí de Mero Negritas Ah Mi compa viene de Houston Ah bueno ¿Quién se quedó en Houston? Que me los mande saludos A los de Houston Ah la mera patrona La de los billetes Oiga Bueno pues hay que mandarle saludos Para que nos mande unos Unos dólares Aquí el peso está muy devaluado Ánimo Sí hombre 17 pesos No hombre No sirve la cosa No amarras Por acá me encargan un saludo Dice Para toda la raza De parte de La familia Sierra Por allá reportándose Leonel Sierra También hay un saludo Para la tía Gelasia De parte de Elizabeth Gutiérrez Para el tío Guillermo De parte de Juan y Carrizales ¿Quién es Guillermo? Ahí está Ándale don Guillermo Ya lo vieron Por acá también nos dice Panchi saludando Dice a doña Panchis De parte de Juan y Carrizales Ah gracias Para doña Panchis Saludos Juan y Nora Pues hay mucha familia Estamos en la comida Mucha familia Que pues es de aquí del rancho Que no No pueden venir Pero desde aquí les mandamos un fuerte saludo Para todos a ellos Un saludo a mi hijo Oliver Vázquez Que se encuentra en Indiana Un saludo a Oliver Vázquez Y a todos mis sobrinos Y a todas mis sobrinas Y a toda mi familia Que se encuentra allá Dios me los bendiga Me encargan un saludo Para Panchis Para Gela De parte de Carmen García También un saludo para Don Chano De parte de Leonardo De la Memela La gente de la Memela Para ahí le está saludando Don Chano Anda mi compa que anda con todo El día de hoy Ya está pasando la primera chave Vengan en Indiana Vengan en Indiana Arale Con toda la raza de Indiana viejo Yo me llamo Anderson Y no me gusta que me Se me da Un saludo a Rosario Frontera Adiós señores Quiero que le damos a todos A mis sobrinos Luis Antonio Que se encuentra en Monterrey Me toquero mucho Claro que tengo la gente De Monterrey No vio La ciudad de la montaña Compadre la patada Porque soy de la sierra Y no me encontrará Tenemos un saludo De parte de Carmen García Y que le tomen a la corona Y que le tomen a la corona ¡Ea! Me encarguen un saludo Para Anselmo Vázquez Y Gela De parte de Leonel Sierra De ahí Un saludo enorme Para don Anselmo Vázquez Y doña Gela ¡Gela! Por aquí le están dando Un saludo a Leonel Sierra Dice que ustedes son sus padrinos Les mando un saludo Muy cariñoso Y que le tomen a las coronas Oiga Ahí estamos Saludos Correando Tus años de pantalón Tus 100x Y te ganan Rines son 22 Y me gritan Nueva casa Por primera vez Tres mil gracias Vivo El canal Hoy Tres mil gracias Cuarenta y dos Cuarenta y cinco Mi escuadra Con la mala Me bebo De los árboles Y te ganan De la mejor creación de Dios Bueno, mi reza Gente de la índole Es que sería La Barbacha Ahí se las dejo yo Voy a disfrutar de a mí Ahí Barbacoa El día de hoy Oigan pues Siete años Fíjense nomás Y pues Con tres grandes agrupaciones Que el día de hoy Estarán participando En este evento Pues ya está con nosotros Los alegres del bravo Más tardita viene Juan Estrada Y su nuevo cárter Y también estarán por aquí Nuestros amigos Del invasor de San Luis Bueno Por acá vemos ya Los viejones Barbacoyeros Sacando La mejor barbacoa De la región Barbacoa de Pozo Oiga Barbacoa de Pozo Eh Pura barbacoa ranchera Y bueno Ya se la saben Cuando la carne Se despega del hueso Es señal De que la barbacoa Salió en su mero punto Ah que bárbaro Muchachos Aventaron una novillona Aventaron una novillona Mira nomás La especialidad De la casa Mira nomás Vámonos ¿Quién y quién Aventó la barbacoa Mi amigo? Entre todos Órale Me encargan un saludo Me encargan un saludo Para el compadre Lupe Que está sacando La barbacha De parte de Carmen García De parte de Carmen García Un saludo Allá para Juanita Tobar Saludos Saludos a Annofelia Collazo Para Capullita De Rosa Elías Que también Saludando a toda la gente De las negritas Gracias A todos los conectados A toda la gente Que nos está acompañando Mil gracias Estamos en la barbacha Que bonito huele Aquí señores Ahí nomás Me dice Amparo Sierra Saludos para el carnal Ánimo Oigan pues La barbacoa salió A pedir de boca Miren nomás Que chulada de barbacoa Aventaron una vaca Grandota Panzona Uno billón ¿Eh? Uno billón Órale Bueno me llega un saludo De parte de Angélica Cruz Que se reporta Desde Carolina del Norte Allá en tierra Hasta Vaquera Desde allá nos llegan Los saludos También para La gente De las negritas Que anda por allá En Indiana Me encargan Saludos para la gente De Indiana Saludos para Ismael Mendoza Vamos a saludar A Rosalio Martínez Y a Julio Sierra De parte de Amparo Sierra Ayayay ¿Qué le ganas muchachos? ¡Ánimo! Yeah Pues ya salió la barbacoa Y por acá viene mi compa Que desde hace ratito Hizo una llamada Urgente Allá para la dama ¿Qué era para mis amores? Eso chingao Está en mero Indiana Mis amores Nora Verdeen Claro que sí mi compa ¿Cómo se llama? Oiga ¿Su familia? Estoy aquí Tío del festejado Ricardito pues ¡Ándale! El tío de él Órale De seguro me estás viéndola Muy infame Pero fa que La quiero un chingo La pena Ya está viejón ¡Ay te los saludos chingao! Es amor Oiga Es amor del bueno pues Es amor del bueno Chingao Así me gusta Que haya pelados aventados Y que le avienten saludos A las damas ¿Cómo debe de ser viejón? ¿Ya salieron al aire? A ver mi compa No se me quede atrás Aquí el viejón Llamen los saludos Saludos para allá Para todo Anderson Para mi papá Reis García Los hermanos Yasmín Lupe Mi hermana Elvia Mira Aquí andamos Mira Que buena Pura vida En el rancho En el rancho Pero acá me llegan Un saludo Dice para ese viejo Barbón De parte de Lysiano Banda Luciano Banda Por ahí reportándose Los bandas De acá De este Conjunto Conjunto Barranda Norteña Órale Ahí están los saludos Allá dice Lichita García Que se le antojó La barbacha Que le lleven Un taco Viejones Ánimo Miren nomás Pues ya salió La barbacoa Y por acá Nos quedan Un pozo más Por allá Pendiente Para más tardecita Mientras tanto Pues ahí va Ya está Directo A las mesas Gracias a los viejones Barbacoyeros Que hoy se pulieron Sacaron la mejor Barbacoa De la región Como que si Están aprendiendo De alguien Ya se enseñaron Bueno ahí les mando Un saludo Juan Díaz La gente de aquí De Trojes A toda la raza De aquí De las negritas Ánimo Mis compas Bueno por acá Nos llegan los saludos Dice de parte De Marcelo Hernández También la gente De Norte Carolina Santana Contreras También por ahí Saludando A toda la raza Juan y Carrizales También saludos Para el Alex Ahí están saliendo Al aire Esos saludos Ánimo viejones Échenle muchas ganas Mis compas Órale Por acá los amigos Que andan ya De este lado Echando chéve Mi compa Mándenmele saludos A su familia Un saludo Para mi hermana Amparo Sierra Para el Matamoros Tamaulipas Y aquí andamos Echándole ganas Hermana Echándole chingos De birria Ándele Este mes Se acaban Las vacas Oiga Ya para que no queden Vacas hay en los corrales Miren nomás Este corralito Ya lo dejaron solo Nomás está acá Mi compa Pues ya no hay vacas Viejo Ya ni ganado Ya no hay nada Ni que cuidar Oiga Saludos por la familia Llamas Ándele Para todos los Llamas De las negritas Órale viejón Échenle ganas Y por acá Mi compa A ver Avientamele Saludos a la raza Por los saludos Por los Llamas De aquí Las negritas Órale Ahí están los saludos De parte de Alberto Llamas De parte de Alberto Llamas Sí señor Ahí salieron al aire Esos bonitos saludos Por acá Me encargan unos saludos Dice Para la presa de Guadalupe De parte de José Guadalupe Cruz Que se reporta ya Desde Norte Carolina Saludos Para La raza de Atlanta Georgia De parte de Juan Gutiérrez Alex Llamas Y Reyes García Órale Pues ahí están los saludos Para Carmen García También reportándose Yo huele Como andamos Mi raza Ay discúlpenme Si se me pasa un saludo Copienle Y peguenlo Hasta que salga Todos van a salir Al aire Señores Yeah A ver Me dicen que le diga Don Lupe ¿Quién es Lupe? Que ¿Dónde están los saludos? Allá Está reportándose Carmen García El viejón anda por acá Echando barbacha Para afuera todavía El saludo Allá para María Castillo Dice que se ve muy rica La barbacoa Y el saludo Para toda la gente Delincada Tejas Sí señor Ánimo Pues ahí quedó Ahí quedó La barbacha Saludos Para José García Pérez También Por acá conectado Amparo Sierra Dice Gracias Hermanos Los amo Pronto andará Por acá con ustedes La gente de Reynosa Tamaulipas Ánimo Y ahora sí Vengan las coronas Vamos a destapar Unas cuantas chéves Porque andamos Prendiendo el cerro De las marritas Y cuando estoy Con la gente A esta ley Vamos Bueno Acá nos encargan Un saludo Para Alejandro Llamas De parte de Nora Dice que lo ama Un chingo Las muchachas enamoradas Están por allá Reportándose Con los saludos Para los chavalones De aquí De las negritas Mi compa ¿Cómo andamos viejote? ¿Qué? ¿Qué no vas? Ánimo viejo ¿De dónde viene? De Indiana De Indiana Oiga pura raza De Indiana El día de hoy Por acá en el rancho ¿Quién se quedó en Indiana? Que me les mande Un saludo viejote A mi hermano Ándele Allá para un mero ¿Quién más anda por allá Mi compa? Mi tía Nora Ajá ¿Quién más? ¿Quién más? No, yo creo que ya es todo La chavalada Oiga la gente de aquí Del rancho ¿Quién anda por allá? No, ya se vinieron todos Yo creo Todos se vinieron A las fiestas Chingao Allá no fue la invitación Para que los acompañen Hoy aquí en la noche La raza de los alrededores Que se vengan a bailarle viejón Que se vengan Órale Ahí está el saludo Y la invitación Les recuerdo Ahorita nos acompañan Los alegres del Bravo Más tardecita Viene El nuevo cárter Y también estará por aquí Presente El invasor El invasor de San Luis Juan Estrada Y su nuevo cárter Hoy por la noche Mientras tanto Ah que chulada de música La mejor de la región Ni menos que los alegres El nuevo Puro corrido Pisteable Bueno Tenemos un saludo Para la raza De progreso De parte de Patricio Delgado Que se reporta Desde Austin El saludo también Para la gente De la agrícola San José de Padre De Adrián Martínez El saludo Para Juanita A Tobar Saludando a Francisco Y tenemos saludos cordiales Para Alejandro Llamas De parte de Nora Que lo ama un chorro Y yo Saludos viejote Saludos viejote Cuando el hombre Se apasiona Juan Díaz Para Gerardo Carrillo Adiós Por una mujer casada A todos salve dispuesto Solito en nada De lugar Esta noche vengo a verte Corazón del alma mía Vamos a saludar Con mucho cariño A los abuelitos A Dona Ricardo Camayo A Dona Ricardo Camayo Que se nos adelantó Y seguro que Se nos está mirando Desde el cielo También para De Doña María Bolaño Para Dona Grande Pata Dejala A la ventana Para Romero Para Hernán Para Ebany Para Jorge O la puerta Más cerrada Antes que cantelo Más cerrada Más cerrada Más cerrada Más cerrada esta es la barbacoa esta es la barbacoa esta es la barbacoa esta es la barbacoa señores buen provecho gracias aquí tenemos un saludo para el Junior Camacho para la familia que se quedó en la arena americana para el amigo Nero Llamas se sospecha a tu marido algo raro están pasando dale besitos y abrazos para que no te estén chingando mandenmele saludos a la raza que nos esta mirando a través de la transmisión en vivo claro un gran saludo desde las negritas todas las razas que nos mira aquí con la familia Llamas acompañándonos desde Texas por aquí andamos disfrutando de una cervecita y una buena barbacoa un saludo desde las negritas como se llama usted mi amigo Antonio García Antonio García de las veras negritas y para todos los que nos quieren arrimar a comer que estén viendo a los que se ofrece a los que se ofrecean a los que se ofrecean chinga saluda a la raza viejones Para todos los que están viendo Feliz Navidad Feliz Año Nuevo para todos Claro que si como debe de ser Ánimo viejones Y por acá mi compa A ver aviéntese a lo hondo También mándenmele saludos a la raza Saludos para toda la raza de los Estados Unidos Y de aquí de las negritas Estamos haciendo una cervecita y una barbacoa Órale viejones Buen provecho acá para mi compa Se le van a subir Las hormigas mi amigo No hombre y luego con esa cosa Da el azúcar viejón Tómese una corona No se crean mi amigo Mándenmele saludos a su gente A quien oiga A ver dígame A quien le quiere mandar un saludo A nadie La gente del rancho hombre Ánimo viejón Órale Bueno pues que bonita gente La que hoy nos acompaña Pues bueno Les deseamos que se la pasen muy bonito La familia Llama Zapata Los recibe con los brazos abiertos Y de verdad les dan gracias A Dios primero Por dejarles estar conviviendo Con todos ustedes Y pues bueno Gracias a las agrupaciones Gracias a la gente Que el día de hoy Ya están por aquí Presentes Por aquí para toda la familia Camacho También me encargan Muchos saludos Para todos los Camacho Para todos los Zapata Para la familia Amaya Allá para Jorge Amaya Y el saludo Para el Roger Para Homero Que se quedó por allá En el Gabacho El Homero Junior La gente ya de Indiana Desde aquí les mandamos Su saludo Va el saludo también Para la familia Puente De parte de Jai Torres Y por acá también Me encargan un saludo Para la gente de Monterrey Por allá reportándose Rosy García Llamas Y el saludo también Para Martita Carrizales Nos dice Buen provecho Para toda la gente Que está por acá Disfrutando de los salinos Pues aquí va llegando Ya poco a poquito La gente Quien guste Vénganse A disfrutar De estos bonitos Platillos Quien no Los esperamos En el baile Oigan En la cancha De aquí de Las Negritas Se va a llevar a cabo Un gran bailazo Celebramos Siete añitos Del Richard Por allá está Ya en la mesa De honor En la mesa principal Acompañado Por sus hermanos Y por supuesto Por sus señores padres Que hoy están muy contentos En este gran festejo Acá tenemos A los amigos De la barra improvisada Hombre Los pistoleros famosos De aquí de Las Negritas Ánimo viejones Avientenmele Saludos a la raza Mi compa A ver Para quien Para quien viejón Saludos Para mis hermanos Andele ¿Cómo se llaman? Esmeralda Vásquez Y Rosario Vásquez Ándele ¿Dónde se encuentran? Hermano Omar Vásquez En Atlanta, Georgia Hasta Atlanta Viajan los saludos Órale pues Ahí están saliendo Los saludos Y por acá viejón ¿Para quien hay? Saludos Saludos Hay para Para todos los amigos Y gente en general Ándele Así debe de ser Viejón Me encargan un saludo Para el compa Isaac De parte de Juanita Cruz Por ahí reportándose Que el de la Isaac Algo Paisac Ahí llega un saludo Amigo Isaac De parte de Juanita Cruz Hay saludos Para toda la raza De Indiana La Atlanta Carolina De Lorte Por eso Vamos Ahora le puedes Y Por hoy Para la banda Ánimo Alemán Ayayay Y por acá viejón Mándame un saludo A la raza Un saludo Para mis carnales Para mis carnales Para mis carnales Para mis hermanos Que van En Indiana Ahí están Y como quieras ¿Cuántas de aquí Andamos? Eso chingado Adiós Para los sobrinos Los dos llamas Claro que sí De copa Que le gana viejón Y por acá Les decía a mi amigo A todos Los primos de Ciudad Amante Tamaulipas Bueno Claro que sí La gente De Tamaulipas Reciban un cordial saludo Y arrímense A la hielera Porque hay un montón De chéves Hasta para estar Para arriba Señores Un saludo Para la gente De Leme De parte De Dami Saludando A su hermano Un saludo De parte De su Sables Para la raza De Nuevo Padilla Aquí Hay muchas esperanzas En la noche Para el baile La gente De Coronel La gente De Bocadilla La gente De La Viga Hay muchas chaves Señores Y acá Hay tres más Acá Acá Están los refrescos De sabor Y por acá De este lado Hay más cerveza Hay mucha cerveza Con todos los pelados Que les gustan las coronas Bueno pues Un provecho A toda la familia En el estado de India En la libertad Se pasea En su camión Y en la roja La mina Subió en la tierra Contando de la vida Con el marido Y hace Que les gustan las coronas Con el arroz Con el arroz Con el arroz Con el arroz Veo de mi rumbo a mi tierra Donde mi madre Me espera Voy a darme Buscamos Con la cabana Borrachera Con el sueño Habla de ser Lejos Al pie De la sierra Ah que bárbaro Muchachos Son las composiciones A que le avanzamos Encargan un saludo Para el cumpleañero De parte de Juan y Carrizales Deseándole Que el día de hoy Se la pase muy Pero muy bien Pues bueno Ahí va la felicitación Para el Richard De parte de Juan y Carrizales También por acá Juanita Paredes Galván Nos envió una felicitación Enorme Para el cumpleañero Que está por acá En la mesa de honor Ya disfrutando De esta rica comida De rancho Bueno pues Muchas gracias A la gente que está por allá Reportándose Con los saludos Muy en especial De parte de Juanita Cruz También Para la gente Que está por allá En Norte Carolina Y bueno Para toda la gente De las negritas Para el cumpleañero Al saludo también De parte del jinete Solitario Que está por allá En el estado de Texas Zule Tobar Nos dice Saludos para el cumpleañero Que Dios lo bendiga Un saludo enorme Para el amigo Homero Y para Leti Papás del homenajeado Por aquí En la mesa principal Pues bueno Acompañando A Richard Pues bueno Gracias Gracias amigas Zule y Tobar Por estarse reportando Con esos bonitos Saludos y felicitaciones Para Richard También por acá Margarita Paredes Nos envía Su felicitación Berta Castañeda Nos dice Felicidades Para Richard Que disfrute De su festejo En grande Pues el día de hoy Aventando la casa Por la ventana Venía Yo no sé Yo no sé A dónde iría En verdad Yo no sé Nada Yo debía Varios Saludos Y no sabía Ni el soltado Les achacaban El rojo Con los pintos Adentro Además Parió Secuestro Y el asalto De Tierra Había llovido En la sierra Se esperaba A una creciente Ahí murió Juan de Grande Pero Le peña A su gente Quiso pasar A la yegua Y Al pie A tu mano Al teniente Los que Se llevaban La llevan De la lluvia De la lluvia Te escondido De la lluvia Gracias a toda esta Buenita gente Que están por acá Contando los alimentos Aprovecho Aprovecho Con su cargamento Y en aguas Yo sé En la sierra Costaba Aguas Serviendo Ánimo Con el martes Con el martes Dijo que hay una bebe en agua y se les barrió el pescado Quisiera parar en raíz pero aún está prohibido Porque hay muchos allá arriba pero se sienten ofendidos Primero en agua en el huevo y luego esconden el nido Llegaba Peña sonriente a donde había un Fernando Decía no soy muy valiente ni me alando recargando Sé que tengo mis pendientes pero hoy no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo hice ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos permítanme presentarme Soy Luz de Peña muchachos y no sabía arrajarme Me gustan las bolladeras Las carreras de caballo Me gustan las chaparreras y las guerrillas de mi gallo Que me he citado la ranchera por Dios Santo que no fallo Tengo fama de bandido pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque a varios he matado He rifado mi destino gracias a Dios he ganado Música Hace pasados los años el tiempo no guarda nada Música Aquellos campos extraños volvió mi vida cambiada Ya no me achacan los daños porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadras Ese monta la caballo De un monta yo me paseaba No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Gracias! 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 Porque solo llevo ante un solo cliente Santito de rienda, para que me entiendan Póngale a lo fuerte A su lado le llevo, vieron como arrancan De las cuevas ciegas, a cualquier patranca De color bajito y muy ancha de narcas Que tiene el loquito, su puerta y su estampa Nací en el petrero, nació junto al río Y con buenos tratos, la hizo el mundo mío Es muy codiciado, mucho la quería Pelu y Ani Moro, se chingaron todos Es que llevo tu vida Si un grado le llevo, vieron como arrancan De las cuevas ciegas, a cualquier patranca De color bajito y muy ancha de narcas Que tiene el loquito, su puerta y su estampa Ándale complaciendo por ahí con el temito de Yo lo llevo, por ahí se lo enviamos La gente que se reporta por acá a través de la internet Con mis grandes amigos Acabo hoy, denle saluditos Para ustedes muchachos, echándole ganas Como siempre hoy, en estos grandes y lujosos eventos Ándale saluditos Pero un poquititillo Esta es la historia de un hombre Que una noche se traciaba Que una noche se traciaba Andando a una modelo sin pensar, se enamoraba Diciendo que su presencia, abriendo lo hechizaba Cuando se sintió muy triste, un amigo comentaba Yo que vivo entre caballos, necesito, no podrá andar Acompáñame, Chuy, quiero ver la bruja blanca 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 Para María Dávila Ríos, de parte de su hermana Frenzy Ríos, la gente que se reporta desde el puerto de Santa Gertrudis, con los saludos hasta la Unión Americana, sí señor. Para mi compañero Vicente González, quiere escuchar cuatro camionetas por la familia González, hasta Lloria, para los Tebri y Treviño de Matamoros, la gente que está en el estado de Texas. Saludos mi compañero, va para el jefe de jefes, y para nuestro amigo Llorito Bar. Está toda esta bonita gente que nos va a acompañar más tardecita ahí en el baile. ¡Animo, ánimo! ¡Gracias por estar aquí, señoras lindas! ¡Disfruten del festejo! Oigan, y tenemos un saludo muy especial para Doña Ricarda, que anda por acá atendiendo de manera personal a todos sus invitados, señor. Bueno, pues gracias a Doña Ricarda, por acá anda calentando las tortillas Doña Ricarda. Miren nomás, por aquí tiene la lumbrita, a todo lo que da, como una leña de mezquite, sí señor. ¡Adiós! Ya estamos en la recta final aquí del banquete, por acá dice Doña Ricarda que nos vamos a ir a la cancha a bailar. Bueno, todos invitados. ¿Verdad? Claro que sí, pues bueno, saludos para todos sus muchachos, esta indiana Doña Ricarda. Sí, rellitos, todos. No, aquí anda rellitos. Ahí está Fernando y Daniel. Ándele para Fernando y Daniel. Yasmín. Para Yasmín también. Yasmín. Ándele. Ahí están los saludos de parte de Doña Ricarda, para todos sus muchachos, para la sobrinada, para toda esa gente que está por allá en la avión americana. Ahí están los saludos de Ámbara Clemente Maldonado. También tenemos un saludo para Daniel Zapata y la rata de los cardenales de la Incava. Ámbara Freddy García, los generales indianas. Y por acá me encargan un saludo para Doña Ricarda de parte de Elizabeth Gutiérrez. Un saludo sea para Santana Contreras. ¡Vámonos! No, que no. Ahí están de regreso los saludos de parte de mi amiga Conchi Mandujano, saludando a su familia del puerto de Santa Gertrude. ¡Sí, señor! ¡Ándele! Un saludo para Francis Río. Vamos a saludar también a Mari Dávila hasta Minnesota. ¡Vámonos! 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 Esta bonita gente que ya está para acá disfrutando de la barbacha. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un saludo para que la hace Camacho parte de su hermana a la China. ¡Ánimo! ¡Aprovechito, señores! Esta bonita gente. ¿Qué tal está la barbacha, viejo? Que no faltan los saludos para mis amores. Esta indiana, pues. La mera perra de las perras. ¡Eso es, amores! ¡Vámonos! ¡Ella sabe quién es! ¡Eso es, chicos! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós, saludos! Para la que manda en casa, chingados. Espera, mi copa, vamos a dar un saludo también. Dígame, viejo Juan. Un saludo para mis hijos. ¿Qué tal en Indianápolis? ¡Andele! ¡Claro que sí! Para la gente de Indianápolis. Manuel, Chalín, Jackie. ¡Claro que sí, viejo! ¡Órale! ¿Por acá? Saludos para todos mis hijos, para los muertos, para mis nueras y mi yerno. ¡Los quiero mucho! ¡Claro que sí! ¡Con todo cariño! Un saludo para mis hermanos que están en Fort Worth, Texas. ¡A mi hermana, Juanita, un saludo! ¡Los, chingale! ¡Ánimo! Acá nos llega un saludo de parte de Juanita de la Cruz. ¡Saludos a todos! ¡A todos los que le digan! También tenemos más saludos a la familia Paredes Galván, que está proyecto de Carolina. Después de Juanita Paredes. Y nos descargamos un saludo para el Carbonero. También para María González. Y sus padres, sus padres, sus padres de Manuel García. ¡Ea! ¡Los familia Cruz, llamas del Progreso! ¡Los familia Cruz, llamas del Progreso! ¡Los familia Cruz, llamas de Guadalupe Cruz y de Loteria! ¡Ánimo, señores! ¡Los familia Cruz, llamas del Progreso! ¡Los familia Cruz, llamas del Progreso! ¡México y Estados Unidos! Por ahí unidos en esa bandera. Pues bueno, son de las creaciones por acá muy originales. Esa no la había visto viejón. ¡Ánimo, buen provecho! Estados Unidos y América. Pues bueno, de verdad mil gracias a toda esta gente linda, a toda la familia Llamas. Por acá nos llega un saludo para la familia Llamas Camacho, de parte de la familia Camacho Gutiérrez. Saluditos enormes. Saluditos enormes. Saludos. Bueno, pues gracias a toda esta bonita gente que está ahora acá con nosotros. Señoras lindas, mándenmele saludos a la gente que las está mirando. A ver, señora, aviéntese para sus muchachos, para sus nietos, para los que andan lejos de casa. ¿Cómo le digo? Para quien usted quiera mandar saludos. Muchas saludos para mis hijas que están en el otro lado. Ándele, ¿cómo se llaman? Una se llama... ¿Tú? ¿Tú cómo se llaman? ¿Y yo? No, mi nombre no importa. No, sus muchachas cómo se llaman. Una se llama Martina. Ajá. Una Martina y otra María. Ándele. Y otra Lesslie. Para todos ellos le mandamos un saludo. Marina, ya le dije, Marina, ¿verdad? Sí, para Marina. María. Ándele, para ella también le mandamos un saludo. María, que es la mamá de la... Ajá, mire qué bien. Bueno, tengo muchas allá, como seis, pero ya ni me acuerdo del mundo. ¿Vienes viendo la bisabuela de la abuelita del niño? Ajá. Ah, mire qué bien. Oiga. Es la bisabuela de Ricardo. Ajá. Oiga, pues, qué joven. Díese, ya bisabuela. No, qué bárbara. Díese, ¿cuánto tuvo de familia? ¿Cuánto tuvo de familia usted? De once. ¿Once? Mira, qué bárbara. Bueno, pues, el saludo para todos los muchachos. Sí. Un mucho cariño. Ahora, sus hijos, sus nietos, ya mis nietos. Qué bueno. ¿Y tú eres sobrina también de Ricardo? Ella es mi sobrina. La mamá. Sí, ella es su sobrina. Sí, Ricardo viene diciendo que... Pues, casi, Sofía. Sí, claro, sí. No, pues, qué bien. Mándeme un saludo a sus hermanos. No, pues, un saludo a todas mis hermanas que están por allá. Hemos estado conmigo. Ajá. Bueno, ahí están los saludos. Sigan disfrutando del festejo. A toda la gente que lo está mirando. A toda su familia que lo está por allá. ¿Ella cómo se llama? Evodia Noriega. ¿Cómo? Evodia. Evodia. Doña Evodia. Pues, bueno, muchas gracias, doña Evodia. Ya salieron alegres. Un saludo. Para toda su familia. Y por acá, señora linda. A ver, no se me quede atrás. Mándele saludos a la gente. Claro que sí. Para todas sus hermanas. Para todas sus hermanas. Claro que sí. Para todas sus hermanas. Desde aquí desde Las Negritas. Les mandamos un saludo. Ándele. Saludos para la China. Dice saludos. Desde San Francisco. Si quiere escuchar. El Gato Negro, vámonos, un recorrido, pesado. Saludos para toda la gente linda que nos acompaña, para toda la chavalada. Y por aquí para la gente que está de este ladito. Señora linda, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás disfrutando de este bonito festejo? Sí, sí. Qué bueno, me da gusto ya. ¿Cómo se llama usted? Roselia Carrizales. Ándele. En Estados Unidos. Ándele saludos. Sí, muchos saludos a ellas que nos encontramos aquí. Claro que sí. Ándele, muchas gracias por sus bonitos saludos. Y bueno, pues seguiremos hablando por aquí a todos los llamados. La gente que se vino desde la Unión Americana. Y por acá nos andan acompañando. Todos los viejones de aquí del rancho. Regresan año con año a visitar su terroño. Ánimo viejo. Saludos hasta Indiana, ya. Para toda la raza. A Houston. A Houston. Ya, ya los salvo. Ya les delico a todos el saludo. Claro que sí, mi compa. Pues bueno, ya tiene años usted yendo allá para el Gabacho. Sí. Qué bueno. Y va y viene cada año. Desde que estaba, chapo. Desde que estaba, muchacho, fíjese. No, pues ya conoce al derecho de al revés a Estados Unidos. Qué bueno, oiga. Pues qué bonito que regrese por acá al rancho. Por acá le mandan saludos. Juan y Carrizales. Saludos para el tío Guillermo y para Don Bonifacio. La gente que está mirándolos por allá desde Indiana. Gracias, gracias. Les mandan muchos, pero muchos saludos. Allá a Don Boni también que anda por aquí bien puesto el viejón. Que anda listo, pude irse al baile el hombre. La invitación para la gente que nos escucha. Hoy por la noche hay baile aquí en la cancha. Pues bueno, dos grandes agrupaciones que estarán amenizando el cumpleaños de Richard. Que por acá anda muy contento. Richard se vino al rancho a festejar su cumpleaños número 7. Y pues bueno, desde aquí le mandamos saludos a sus hermanos que no pudieron venir. A los que se quedaron por allá en Indiana. Por allá hace ratito estaba conectado Homero. Le mandamos un saludo enorme. ¿Quién más se quedó? Y la tía Nora. Ándele para la tía Nora. Además ahorita estaba bien nerviosa la tía Nora. A ella también le mandamos saludos. Claro, que si ¿dónde está la tía Nora? También es tía Nora. En Indiana, pues bueno. Amigo, ¿ustedes van para allá? Allá viene. Allá viven. Las días que nomás vinieron a hacer la fiesta. Nomás vinieron a hacer la fiesta. Qué bueno. Oiga, ¿y tienen oportunidad de venir año con año? Sí. Qué bonita bendición, oiga. Sí. Porque luego la gente que se va extraña mucho el rancho. Oh, sí. Y cuando vienen acá, pues una chulada. Oh, sí. Y por acá le manda saludos a Juan y Carrizales. Saludos para Leti. Y que se la pasen muy, pero muy bonito. Por allá en Hora de León también les manda un saludo enorme. Saludos para Juan y también. Ándale, ahí va de regreso el saludo. Desde aquí, desde el rancho. Desde el rancho Las Negritas. Qué bueno, oiga. Qué bonito. ¿Listos para la noche el baile? Oh, sí. Ya estamos bien listos. Qué bueno. Ya pasaron los nervios, ya pasó todo. Estamos más relajados. De repente cuando empieza a llegar la gente y pues bueno, que se empieza a servir el banquete es cuando están los nervios de puta. Pero ya ahorita ya la gente ya está más relajadito. Sí, ya estamos más relajados. Oiga, la barbacoa salió de rechupete. Vamos a verla ya en el pozo. Qué bonita barbacoa les quedó. Qué manjares aquí en el rancho. Oh, sí. No hay como los del rancho. Ándale. ¿Van a durar días aquí? Se regresan en enero. Hasta enero. Hasta enero. Muy bueno que tengan, como dice, fiesta. Disfruten al máximo estos bonitos chantejos. Gracias. Ándale. Para toda la gente que se dejó venir y van a ir acompañándonos. Muchachos, listos para bailar de ratillo. Eso, invíteme a la gente para que se vengan a toda la chavalada. Vengan a bailar a las negritas. Ándale. No sé cómo se llama esa clama esto, pero vengan a bailar. Eso. Ahí está la invitación para toda la chavalada que se vengan a bailar hoy por la noche aquí a la cancha de las negritas. Saludos con el amigo Mero que también está por acá muy contento de hacer este festejo en grande. Que se vengan a bailar hoy por la noche aquí a la cancha de las negritas. Me encarga el saludo de parte de Juane para el cumpleañero. Ya se compra por su entrada. También le mandamos su salud enorme, viejo. Para don Guillermo de parte de Edita Verdín. Para que me eches las cargas. O para que me dejas las manos. Y rojas para que me barras. Y rojas para que me eches las cargas. Y rojas para que me eches las cargas. Y rojas para que me eches las cargas. ¡Gracias! ¡Gracias en Mérida! ¡Ya se regresó mi herida! ¡Qué barra, hombre! ¡Pues bueno! ¡Ya estamos! ¡Que se la pase yo un poquito abajo! ¡Gracias en Mérida! ¡Pues bueno, hay que seguirle echando ganas al trabajo! ¡No queda de otra! ¡Saludos enormes! ¡Me dio un gusto enorme conocerla! ¡Saludarla en persona! ¡Y bueno, echar un poquito de cotorreo! ¡Ahí va el saludo para mi amiga Melma Castro! ¡Y bueno, para toda esta bonita gente que está por acá con nosotros! ¡Listos para bailarle y zapatearle en la noche! ¡Eso! ¡Esa es la actitud, oiga! ¡Como debe de ser! ¡Ay, saludos! ¿Para quién? ¡Para la gente de Estados Unidos, los de Monterrey! ¿Para quién? ¡Los de Montamoros! ¡No hay familia, lejos! ¡No, no tengo familia! ¡Para los de aquí del rancho, hombre! ¡Para los del rancho! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Ahí están los saludos! ¡Viejotes, échale muchas ganas! ¡Ánimo! Bueno, pues para toda la chavalada, que andan por acá, atrasito también, disfrutando de unas bebidas refrescantes! ¡Eh, para todos los viejones de aquí, de las negritas, que andan echando cheve! ¡Ánimo, chavalones! ¡Tómenle, que la casa pierde! ¡Eso, chingón! ¡Órale! A toda la bandera que anda con nosotros el día de hoy, pues les agradecemos muchachones, que se hayan venido a acompañar aquí al Richard, que hoy cumple siete añitos. Y, pues bueno, conociendo aquí toda la gente, las negritas, los chavalones que andan, ya bien al tiro, bien acuariados, para la noche al baile. ¡Ánimo, viejones! Bueno, pues ahí está el saludo para estos muchachones que andan por acá con nosotros, que bueno, pues el día de hoy ya, haciendo acto de presencia, para toda la racilla que va llegando, los que se están arrimando este festejo, bienvenidos. Saludos para San Juanita Sánchez, también vamos a saludar por acá. Ah, dice, salud para el padrino Fabián y la madrina Margarita Ruiz, de parte de sus ahijados, que se reportan desde el ejido Palomas. Bueno, pues los viejones están por acá acompañándonos, disfrutando de una tarde, pues, musical. Viejón, ¿cómo andamos? Al cien. Al cien, eso chingón. Al cien. Mándemele saludos a la raza de la Unión Americana, mi amigo. Saludos a la raza de allá. Se llama, acá voy para la banda viejón, a sus órdenes. Estamos en vivo, mi compa. Ánimo. Ahí va el saludo. ¿Para quién más viejones? A ver, por acá viéntense a lo hondo. A ver, a ver otro día, que estemos buenos días. Ahorita le traigo una tarjetita para que nos ubique. Ahorita le da una tarjetita. Ya mandamos un saludo, un cordial saludo para todos los que nos, todos los que se quedaron por allá, porque desgraciadamente no se pudo, pero aquí estamos. Eso chingón. Apoyándolos y que vamos a estar a todo. Ándele. Necesitamos el pancita para comer barbacoa. Todo el mes de pura pachanga. Todos los días casi. Todos los días viejón. Pues bueno, qué bonita tierra aquí, las negritas. Hay gente que se sabe divertir sanamente. El saludo para todos ustedes. Por acá me encargo un saludo, Yanis Marisol, Limón Reyes para Mario Contreras. También tenemos el saludo para Tilo García de parte de Efraín Salazar. Por ahí reportándose la raza Facebookera. Ánimo. Gracias, gracias. Chile, chile. No que no. Mira. Mira, pues vamos a destapar ya la barbacoa, el segundo pozo. muy agradecidos con los viejones barbacoyeros que de verdad se le han rifado macizo el primer pozo le salió al puro centavo, vamos a ver como les quedó esta segunda barbacoa que destapan el día de hoy mientras tanto tenemos un saludo de parte de Oscar Llamas para toda la raza de las negritas, los amigos que andan radicados por allá en Atlanta y Orria, también tenemos un saludo para Ana de León, la gente que ya está lista, allá reportándose mi amiga Nora de León también y pues bueno, la gente que estará disfrutando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Este es un saludo Tenemos un saludo allá para la familia Hernández ¡Anda y ya! ¡Come, come! ¡Suscríbete! ¡Sí! Vamos a mandarle un saludo También allá para Fer Cerrato Dice para la raza de Jaramillo Que está por acá Acompañándonos en esta transmisión En vivo Y por supuesto pues el saludo En toda la medida que cabe para la familia Jaramillo Nieves Ándele para la raza de Jaramillo Nieves Quiere barbacha La raza hombre Allá dice para Rosalía y el primo Rodolfo De parte de Freddy García También nos llega un saludo para toda la gente De parte de la negrita De parte de Oscar Pues este segundo pozo también Les quedó de puro lujo La barbacoa a estos viejones Miren nomás que chulada de barbacoa Ay nomás para las cocas Si señor Bueno quedó de re chupete Esta segunda Segunda barbacoa Que ya están destapando Para que estos señorones A los que les agradecemos Su apoyo Su participación En todos los festejos Oiga porque pues este mes de diciembre Está lleno de fiestas Y andan de casa en casa Y andan de casa preparando barbacoas Se van a quedar sin vacas Aquí en las negritas Tenemos un saludo para Santana Contreras De parte de Fraíl Salazar Pues bueno también tenemos un saludo Para todas las muchachonas Aparte de Leonardo Zúñiga El saludo Dice para todos San Luis Potosí Andele de parte de la familia Hernández También por acá Dice el saludo Para la familia Llama Zapata Amigos y amigas Ahí quedó la barbacha Mis amigos Pues ya se juntó por acá Toda la chamacada Hagan una fila Hagan una fila Una de niñas Y una de niños Y una de mujeres Órale niños y niñas Hagan una fila Porque pues bueno Se llegó el momento De partir la piñata Hasta yo quisiera ser chamaco ya Porque ya me informaron Que en ese Spiderman Vienen Unas paletas Con unos dólares Pues muchas gracias A la madrina de la piñata ¿Quién es la madrina de la piñata? La tía Nora La tía Nora Gracias a la tía Nora Y Alejandro Llamas Y Alejandro Llamas Gracias a la tía Nora Y al amigo Alejandro Llamas Que pues bueno Quisiera llegar ese detalle Para Richard Gracias por la piñata Ya me informaron Que vienen Por ahí unas Unas Paletas Que traen por ahí Unos dólares Así es que Pues a pegarle a la piñata Mi querido Richard Ponte listo Paquito Porque las paletas Traen dólares Porque las paletas traen dólares Porque si lo pierdes Traen la piñata Bien Y Dejar Su Afer Unos dólares Béngale Richard Porque tienes cara de con eso ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Cántale, cántale! Quiero que le peguen todos ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Pare! ¡Mmm! ¡Cántale, cántale, cántale! Pero peguenle con ganas, chamacos, porque vienen unos dólares. Oigan, hasta yo me voy a aventar a juntar una paleta con una que ganche y una que traiga un Benjamín con esa. Ya quiere quebrar la piñata, eh. ¡Ah, pues! ¡Ah, ya está, Tico! ¡Ahorita va a ser todo! ¡Cántale bonito! Bueno, el que sigue, el que sigue. ¡Vámonos con la niña! ¡Vámonos con la niña! ¡Ah, pues! ¡Que este chamaco se incluyó! ¡Vámonos con la que sigue! ¡Ahora toca el turno de una princesa, hombre! ¡Vámonos con ganas! Bueno, se nos chivió. Se nos chivió a la hora cero, pero viene otra. y esta sí comió, hasta agarró bueno qué bonito, le están pegando por acá la piñata estamos en la fiesta de 7 añitos de nuestro querido Ricardo Llama Zapata gracias a nuestro amigo Mero Llama Zamacho a nuestra amiga Leticia Zapata Bolaños por invitarnos para hacer posible esta transmisión en vivo saludos allá para Natalia Galván ánimo a ver quién más le va a pasar a ver qué le va a pasar a ver qué le va a pasar allá a ver qué le va a pasar y sernos alegres, el bravo que también se van a formar, también le quiero pasar a pegar a la piñata vámonos, hasta los músicos se van a venir a pegarle vámonos, salieron los primeros dulces, listos chamacos, porque traen premios oigan, se me hace que la coordinadora de la piñata es la primera que se va a aventar la veo más emocionada que los chamacos, miren, ya la vi, ahí va el saludo para Inocencio Barrón, que radica en Indiana muchas gracias por ahí a los padrinos de la piñata calma, que era para los niños y se aventaron hasta los grandes hombre, le hubieran mirado para acá montábamos nosotros que malos miren lo más los chamacos bueno pues esta, este lanines de aquí de las negritas, aquí no duermen, miren lo más cuántos chamacos vean, oigan, oigan, y si es cierto, a ver, a ver amigos, escuchanos si es cierto, a ver amigos, si es cierto, a ver amigos, si es cierto, a ver se le haganos es cierto si venían dólares, gracias a la madrina, no agarraste nada, a ver por acá, hasta los grandes, oiga que bárbara, mira, a ver por acá mi amiga, cuánto se agarró a ver, 2 dólares, bueno felicidades, a ver acá los chamacos, mira nomás mi amigo, oye con esta nos vamos a ir a la tienda, ahí va ya también, 3 dólares, de verdad, pues bueno, gracias, gracias a la madrina, que se lució con esta piñata, y pues bueno, como pueden ver, si era cierto, si venían dólares, vamos a ver, quién más, quién más agarró, por acá la gente que también lleva un montón de dulces, amiga, a ver, cuántos agarraste, cuántos, 3 dólares también, felicidades, pues bueno, qué bonito detalle, gracias por ahí a la madrina que se lució, con estos bonitos detalles, trayéndoles una sonrisa, a todos sus pequeñines, de aquí de las negritas, saludos a la familia, ándale, ahí están los amigos, tienen más sorpresas, todos sus pequeñines, vamos a ver qué más, tiene por acá preparada la familia, ahorita, espérame tantito, pues sí, fue cierto, dígan, sí venían, sí venían dólares enredados en las paletas, ah, mi amigo, también por acá trae, ¿cuántos traes? oye, 2, 2 dólares, le tocaron 2, a ver, deja ver, si son de dólar, sí, sí es de dólar, órale, pues bueno, felicidades, amigo, acá, a ver, amiguito, también, también enganchaste, ándale, 1 de a peso, 1 dólar, oye, pues qué bonito detalle, sí, también, pero esperen, primero todos los chiquititos, como los más chiquitos, siguen los bolos, los dulces para todos los pequeñines, fórmense en línea, ya, fórmense muchachos, amigos, fórmense, 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 formaditos, Vénganse para acá los que ya vayan pasando Váyanle caminando a este ladito Váyanle caminando Váyanle caminando para acá Agárralo Váyanle caminando Váyanlen Váyanlen Salen ¡Suscríbete al canal! 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 Hay más programas, por acá sigue el pastel. Bueno, pues sí, hubo mucho dulce. Sí alcanzaron. ¿No alcanzaron mucho ustedes? No, hombre. No se aventaron. No se aventaron. Ya ve. La coordinadora sí alcanzó. Órale. Amiga, nos falta usted de mandar sus saludos para sus familiares y amigos. Saludos para mi tía Mayela. André, ¿hasta dónde? Para todas mis tías. Para todas mis tías que están en el otro lado. Claro que sí. Ahí están los saludos. André, pues bueno, vamos a acercarnos por acá a la mesa principal. Porque sigue el momento de partir el pastel. Oh, yo te pierdo. Dime, quite la silla de abajo. Ahora usted solita con él. Ahora usted solita con él. Le vamos a cantar también las mañanitas. Y vamos a ver si hay mordida. A ver si hay mordida. ¿Qué? Eh, mejor que otra ángela y hermano. Arco de la silla. Vente de acá. Búscame a otro día. No ves por allá. No ves ni ángela. Ahí es no ni ángela. Bueno, por aquí están ya los hermanos de Ricardo. Los que pudieron venir, los que lo pudieron acompañar el día de hoy. Pues los veo muy contentos de estarlo acompañando este día. Está arriba de las sillas. Órale, hermano. Ah, ahí quedó la foto especial. Uno cada uno con él y el pastel. Primero tú, pero bajes. Están muy altos. Y ya está más para acá mismo. Eso es bien. Pero sí tú solita. ¡Gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! Espérate, espérate Mírame aquí, espérame, mírame A ver una él y yo juntos con él Vamos a las sillas juntas ¿Qué es eso? ¡Gracias! No sé si quieren meter a alguien más a la foto Mi suegro, mi suegro Ya, ya, los mandos Sí, pero La otra, la otra La otra, la otra Venga ¡Venga! 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 Papá Noise jugar ¡Suscríbete al canal! 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 No le sale al sol. Sé que se pone inconcables a hablar con el comandante. Yo le doy medio millón. Aquí a Beto bien lo trate. Somos hombres de negocios. No he sido traficantes. No he sido traficantes. ¡Un abrazo! No he contesto en pelear dobleme la cantidad Deme cincuenta mil dólares Dejarlo en mi venta Y las cuatro camionetas Se quedan donde están Llega una orden de arriba Al penal de Matamor Que soltaran a Roberto Que les devolvieran solos Decirle a los federales Que les desamarro el toro Contra todos los González Había orden de apreción Pero no fueron por ellos Por pasarles decepción Saben que para aprender Y aprientas palpación Adiós Este un gran saludo Para mi amiga Nora Berguín Que está allá por Indiana Que fue la que hizo posible De que viniera a cantar Con este grupo Un saludo para ellas Saludos para la más perra ¡Ándele! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustan las trocas altas y las bajitas también ¡Suscríbete al canal! Me dicen el aprentoso por mi manera de ser La verdad soy muy mañazo tratándose de comer Me gusta sentir sabroso en brazos de una mujer Pero lo que más me gusta me gusta en la madrugada Hacer cosas, compadre, hacer cosas muy bonitas Con una mujer bien dada que tenga buenas caderas No le hace que sea casada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alzamos ahí? Ya llegó porque he llorado Y no me espantes tu lero Si traes la sangre al grada Yo me he vencido en los huevos Para quitarle la rabia Jamás de lo que es el miedo Me anda mostrando la muerte Se alborotó el avíspero Pero no me da pendiente Soy de tu lado Amor y paz a mí Me pecan los dientes Y me calmean los amigas Voy a pasearme a mi tierra Pa' que sepan culebras Que guiando a quien los torea A ver si me sale el diablo A ver si me sale el diablo A oírla que ando en los negras Sé que a muchos le incomoda Pero eso me vale madre Y no ando con chingaderas Y no ando con chingaderas Que pega redes en mi madre Ya se los he demostrado Y hola su puta madre Arriba hay puros boraños Que nunca saben rasgarse Atendemos al millón El perro de la vida Y no ando con chingaderas 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 Se de tu lata Y no ando con chingaderas Y no ando con chingaderas Y no ando con chingaderas Y no ando con chingaderas